¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de El Josefino, un lugar donde semana tras semana vamos recorriendo la vida, las enseñanzas, los ejemplos de ese gigante de santidad que es San José. Hoy lo vamos a contemplar con un título que a muchos les va a sonar para rasgarse las vestiduras. Padre del Hijo de Dios. ¡Pero cómo se les ocurre! Tranquilos. Lo vamos a analizar de manos de San Agustín y verán ustedes que esto tiene mucho contenido. Hoy es un día súper especial, es el día de la solemnidad de todos los santos. Este programa es pregrabado evidentemente porque es un día feriado aquí en el Perú. Pero no queríamos dejar de estar con ustedes. Por eso, bienvenido, le damos las gracias a María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa, a Jorge Linares, José Lobón, Oscar Mayma, que se van a encargar de que ahora nos puedas estar viendo, nos puedas estar escuchando. Y bueno, sin más preámbulos, presentamos a la jefa de este programa, a la hermana Nati Lidán Niño, que nos acompaña desde Lima. Hermana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y la verdad que para mí es un día súper especial para poder hablar de San José. ¿Cómo no vamos a hablar de San José? Y todavía como el Padre del Hijo de Dios. Pero mira cómo suena eso. Repito, San José, Padre del Hijo de Dios. Bueno, pues mira tú, para los que no están atentos en nuestros programas, querido hermano, en este programa, San José, mira, con fosforescente polo, Padre del Hijo de Dios. Ya está. Listo y punto. Así es. Y alguno podría decir, bueno, ¿qué apoyo? A ver, ¿qué apoyo escriturístico tiene esto? Pero, ¿dónde se basan ustedes para decir esto? Primero vamos a decir que vamos a seguir a San Agustín, nada más y nada menos que un gigante doctor de la iglesia, en su sermón 51, por si alguno quiere buscarlo, fragmentos, varios fragmentos, 16 al 17, 19, 20, 25 y 30, en sus obras completas de la VAC de 1983, por si acaso. Con todos los datos habidos y por haber, vamos ahora a recoger un poquito. Para que no haya ninguna confusión. Lo primero, la Santísima Virgen, que sabía que no había concebido al Hijo de Dios, de la unión íntima con San José, le llamaba Padre de Cristo. Cuando el Señor era de 12 años, en cuanto hombre, porque su divinidad es anterior a los tiempos y carece de tiempo, se quedó sin saberlo sus padres en el templo, donde disputaba con los ancianos maravillados de aquel saber. A la vuelta de Jerusalén, como todos sabemos, lo buscaron entre las caravanas, es decir, entre los que hacían con ellos el mismo camino, y no lo encontraron. Y al no hallarlo, volvieron desazonados a la ciudad, donde lo encontraron tres días después, conversando con los ancianos en el templo, siendo, como dije, dice San Agustín, de edad de 12 años. ¿Qué había de extraño allí? Y va a hacer el análisis el doctor, y es importante escuchar esto. El verbo, la palabra de Dios, no está jamás en silencio, si bien no siempre se la oye, mejor, no siempre la escuchamos. Yo no quiero corregirle a San Agustín, pero lo estoy traduciendo para que lo entendamos, ¿no? Entonces lo encuentran, lo hallan, pues, en el templo, y le dice su madre, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te andábamos buscando, adoloridos, acongojados, preocupados. Y el niño le responde, ¿no sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Padre con mayúscula. Les dice esto por ser el hijo de Dios y hallarse a la sazón en el templo de Dios. Aquel templo, en efecto, no era de San José, sino que era de Dios. Por eso también algunos traducen, ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Hermana, aquí se enfrentan dos paternidades, pero en realidad no se enfrentan, sino que se complementan y una cumple una función y otra cumple otra. Es decir, el niño Jesús iba creciendo y todo el mundo lo tenía por hijo de José. Y por lo tanto, si en Jesús está la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo dice aquí San Agustín, Evidentemente, San José no es padre de la divinidad, pero sí que es padre de Dios, hecho hombre. Igual que la Santísima Virgen lo es, ¿no? San José es el papá en lo humano, por supuesto, para el mundo entero. Pero para los que ya sabemos el misterio, ¿no? Ya en este sentido, pues, la revelación es decir, esta revelación de que San José viene a ser el padre, como le llaman, putativo, o sea, el primero, ¿no? El santo primero entre iguales por un lado y por el otro lado. ¿Por qué primero entre iguales, hermana? Pues porque nada más y nada menos que él en el mundo era reconocido como el papá de Jesús. Hasta que ya él llega el momento en que se tiene que ir al cielo y ahí ya, digamos, recién comienza la vida de Jesús en cuanto a su vida propiamente a lo que había venido, que era para salvarnos. Y quiero decir, hermana, que también esto es interesante, porque San José, que es reconocido como papá de Jesús, la misma Sagrada Escritura dirá, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años y era tenido por hijo de José. Esto lo repetimos para que entendamos hacia dónde apunta toda esta enseñanza. La misma Sagrada Escritura no tiene reparo en reconocerlo, aunque deja claro de que no es el padre... Carnal se podría decir. Exactamente. Porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue formado por el Espíritu Santo en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen. Y todo esto nos lleva a comprender y a entender de que esa paternidad de San José es una paternidad que la ha querido Dios, la ha querido Dios Padre. Es decir, no es que le quita a Dios Padre su puesto, no es que es un competidor, como solemos decir, y es muy bonita esta figura, es la sombra del Padre. Es decir, es el reflejo de la paternidad dentro de esta pequeña Trinidad que es la Sagrada Familia. Y ahora va a decir, y va a poner el dedo en la llaga a San Agustín, porque a San Agustín le gusta de la misma manera que lo hacía Benedicto XVI, que en ese sentido tenía un pensamiento muy agustiniano. Va a decir San Agustín lo siguiente, pues, ¿ves? Dirán algunos, ¿cómo no era hijo de José, sino de Dios? Pues ahí ves, dirán algunos, ¿cómo no concedió ser hijo de José? Porque dijo, yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Habiendo dicho María, tu padre y yo, te andábamos buscando, apenados, respondió él aquello de que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Quería dar a entender que no ser, que por no ser hijo suyo, dejaba de ser hijo, el hijo del Eterno, pues lo era desde algún tiempo, nacido de la Virgen, sin germen de marido, a los dos, sin embargo, los tenía como padres. Porque, dice San Agustín, ¿cómo lo probamos? Ya lo dijo María, tu padre y yo, te buscábamos, apenados. Es decir, y esto está muy bonito, hermana, jamás la Santísima Virgen María, que sabía, conocía perfectamente el origen de nuestro Señor Jesucristo, que era obra y gracia del Espíritu Santo, jamás lo hubiera dicho, tu padre y yo te buscábamos, si no hubiese ese sentido real de la paternidad, vivido por nuestro Señor Jesucristo, y vivido por ella como madre física, y también como madre del Dios encarnado, real. Es decir, yo soy la mamá real, y le digo a San José papá, porque también es un papá real, aunque físicamente, no haya sido Jesús engendrado por él. Claro, efectivamente, ciertamente, en ese sentido, Jesús, como, digo, qué humildad, qué cosa tan maravillosa de él, siendo Dios que se dejó cargar por San José, San José lo cuidaba, lo cargaba, lo arrullaba, en algún momento habrá llorado, y San José, pues lo habrá arrullado para que no llore, qué sé yo, y ahí, sin embargo, él, desde cuando empezó ya, a poder balbucear, digamos, la palabra, pues, de alguna manera, él ha tenido que aprender a decir papá a San José, así como los niños pequeñitos, pues, no saben hablar y empiezan ahí a la media lengüita, a estar ahí diciendo, como pueden, pues él también ha tenido que decirle, porque externamente él ha sido un niño, pues, normal, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, fíjese usted, el respeto que le tenía, y la Virgen María, ¿cómo se lo dice aquí? No sabía que estábamos nosotros buscándote, a tu padre, y yo te buscábamos, le dice la Virgen María, ahí nadie se lo corrige, ni el ángel le dice, pero ¿por qué le dices así? No, tu padre, y yo te buscábamos, qué bien claro está puesto eso, en el mundo, Dios lo permitió y lo trajo a él, para, para que precisamente haga esas veces de papá Dios, la haga, la haga, necesitaba tenerlo. Así es, y fíjémonos que, va a continuar ahora San Agustín, para, dar la estocada, para dejar clara, la situación, y, entonces dice, bueno, entonces, ¿dónde te basas? El, haber, respondido al Señor, es necesario que yo esté en las cosas de mi padre, no arguye que la paternidad divina excluya la paternidad de San José, además, hay que tener en cuenta una cosa, si excluimos la paternidad de San José, esto lo dijo, lo digo yo, no lo dice San Agustín, es algo que he estado pensando mientras preparábamos el programa, si excluimos la paternidad de San José, excluimos la descendencia davídica de Jesús, y por lo tanto nos quedamos sin ese Mesías Rey, que es el Hijo de David, y, por lo tanto, el prometido para reinar eternamente, es San José el que le aporta a Jesús, esa, esa descendencia davídica legal, Jesús también, por parte de María, tenía la sangre de David, para que todo, el Señor se cuidó absolutamente, para que todo se cumpliese, no solamente en la parte legal, sino también en la parte física, la parte corporal, por la sangre de Jesús, corría sangre de David, pero, no excluye la paternidad divina, la función de la paternidad de José, además, hermana, una cosa que hemos dicho varias veces, pero, que en este momento resalta más, es que San José fue, pensado, y creado, como la Santísima Virgen lo fue, para esta función de paternidad, por lo tanto, evidentemente, ese Padre Eterno, el que lo pone, en esta función, y que le dice, tú vas a ser mis veces, en la Sagrada Familia, y mi Hijo, así como está sometido a mí, en la Trinidad, va a estar sometido a ti, en esta Sagrada Familia, o sea, ni San José se pelea con Dios, ni Dios se pelea con San José, al contrario, hay uno que está sometido al otro, y los planes de Dios, son los que se cumplen, hermana. Claro, por supuesto, y no va a decir, yo soy papá, yo esto, aquí está, para la tierra, San José, papá del niño Jesús, y cuando ya cumplió su tiempo, bueno, se fue al cielo, porque ya cumplió lo que le tocaba, y Jesús se pone a hacer, lo que su Padre Dios, le ha mandado, para lo que él ha venido, para lo que él tiene que hacer, cuál es su trabajo, pero antes de eso, un bebé, como vemos aquí, en la imagen, un bebé, cargadito por su papá, cuidadito por su papá, que le daría su comidita, le cambiaría su pañalito, todo normal, un niño normal, ahí, nadie, en alguna vez, se oye decir, cosas que verdaderamente, exteriormente, no lo veía, el ojo humano, digamos, y que estaría la casa, y yo que sé, allá donde fue, a nacer, en ese establo de Belén, pero ahí, los angelitos, cantándole, qué sé yo, cuanta cosa, lógicamente, que podría ser, pero, en lo que vieran las personas, veían, pues, un niño normal, y a San José, también, un padre de familia, la Virgen María, una madre de familia, todavía, sin ver, todo lo demás, que se venía, intuían algo, ¿no? Pero, ¿qué será esto? ¿Por qué esto? Intuían, estaban ahí ellos, un poco como, ¿cómo? ¿Cómo ha sucedido esto? y tal, pero, pues, hasta que no le llegó la hora, ahí su San José querido, cargándolo, precioso, cuidándolo, qué lindo se le ve, qué precioso se ve esa, esa imagen, hay de verlo así. ¿Y quieren más pruebas? Pues, es muy sencillo, San Agustín continúa, y, la misma escritura, dice, ¿no sabías, ser necesidad, que yo esté, en las cosas de mi padre? Y ahí está. Más ellos, dice, no entendieron, lo que les decía, y bajando, con ellos, vino a Nazaret, y les estaba, sujeto, sometido, no dice, estaba sometido, a la madre, o, le estaba sometido, a ella, a María, si no, estaba sometido, a ellos, a quienes, a quienes estaba, sometido, si no, a sus padres, a aquellos, que reconocía, como padres, ambos, eran sus padres, y, ambos, se, a ambos, se dignaba, sujetarse, como se había, sujetado, ser, hijo, del hombre, y aquí vemos, hermana, como la Sagrada Escritura, apoya, este argumento, esto no es, un invento, ni siquiera, de San Agustín, por muy doctor, de la iglesia que fuera, porque se lo ocurrió, a San Agustín, idea peregrina, no, 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 esto es, esto es, pura, Sagrada Escritura, y una deducción, lógica, de algo, que la Escritura, nos dice, y que, lo único que hace, San Agustín, es, aclararnos, para que veamos, que hablar, de, el Padre, del Hijo de Dios, respecto a San José, no es, una locura, ni mucho menos, y esto, estamos hablando, del siglo, cuarto, es decir, año trescientos, y tantos, es decir, esto no es, es un invento, que es otra de las cosas, que suele decirse, no, esto es un invento, de la edad media, cuando todo se inventaba, y todo se creía, y allí los curas, hicieron lo que quisieron, no, aquí estamos hablando, de los primeros años, de la iglesia, por supuesto, aquí no hay nada de copiar, ni nada, además, pues hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Mira, si, todavía sigues, con tu mente, un poco así, con neblina, pues cuando dejes esta tierra, y te vayas precisamente, de esa mano, de San José, al encuentro con Dios, pues mira, ahí lo verás, era verdad, sí, era verdad, claro, es que en NCE, te decimos las cosas como son, no te vamos a decir, ay no, para quedar bien, para que más o menos, ustedes nos busquen, nos llamen en nuestros programas, no, aquí le estamos diciendo la cosa, como es, clarita, y ahí estamos viendo, de un sermón de San Agustín, que es nada más y nada menos, querido oyente, que está pendiente, de nuestro programa, es doctor de la iglesia, por si acaso, y no cualquier doctor, y no cualquier doctor, eso es lo que iba a decir, porque San Agustín, Santo Tomás, son prácticamente como las columnas, de la fe, o sea, lo que ellos han dejado, pues prácticamente, construye gran parte, de toda nuestra fe, hermanas, si les parece, nos vamos a ir, a la primera pausa, vamos a tener dos, en este programa, Dios mediante, y enseguida, volvemos, no se vayan, es un programa pregrabado, por eso no tenemos reporte de sintonía, N.C., perdón, N.C., 30 años, sembrando esperanza. Dios a él, lo eligió de papá, de su mano grande, aprendió a caminar, durmió entre sus brazos, le enseñó a rezar, San José, su padre, sé también mi papá, Jesús siendo niño, obedecía a José, aunque fuera Dios, él le vio aprender, hoy desde el cielo, Dios concede a José, todo lo que pide, pidele tú a él, a Jesús, pequeñito, tú supiste educar, San José, edúcame, te quiero adoptar, te quiero adoptar, para que me enseñes, igual que a Jesús, a ser un niño bueno, ayúdame, ayúdame, San José, yo soy tu niño, cuídame tú, San José, le enseñó a trabajar, maestro elegido, Dios crecerá, Jesús, murió de su mano, con María vivió, cuando llegue el día, quiero así morir, Dios, a Jesús, pequeñito, tú supiste educar, San José, edúcame, te quiero adoptar, te quiero adoptar, para que me enseñes, igual que a Jesús, a ser un niño bueno, ayúdame, ayúdame, a ser un niño bueno, cuídame tú, San José, yo soy tu niño, protégeme tú, la mejor compañía, un libro, el mejor regalo, un libro, y el mejor libro, lo encuentras, en librerías testimonio, muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes, y antes de continuar, yo tengo por aquí, el Benjamín, algo que no puede faltar, en tu casa, es una revista, que te ayuda a formar a tus hijos, tiene distintos artículos, el Cholito, que le encanta a los niños, también, tiene manualidades, tiene también historietas, sobre vida de santos, o Sagrada Escritura, es una película, perdón, una revista, muy, pero muy, bien formada, fíjense, aquí tiene, los sacerdotes, nos traen a Jesús, en la Eucaristía, nos enseña, como Jesús ordenó, a los primeros sacerdotes, los apóstoles, y, bueno, pues, nos va dando, enseñanza, para vivir la fe, de una manera, iba a decir, casi natural, pues, tienes que pedir, Benjamín, recién lo acabamos de ver, en librerías testimonio, lo puedes hacer, en peru, arroba testimonio, punto net, o puedes hacerlo, en pedidos, arroba testimonio, punto net, y, también puedes hacerlos, en las librerías testimonio, en Cusco, en calle San Bernardo, 126, en pleno centro, y, también, en avenida Antonio de Lorena, 295, en Arequipa, puedes hacerlo, en calle La Merced, 108, en el cercado, a media cuadra, de la plaza de armas, o, también, puedes hacerlo, en Lima, en avenida San Abair, 3862, está, frente, al, ministerio de salud, en, Jesús María, pues, continuamos, con, con nuestro, programa, y, vamos ahora, a leer, el último párrafo, y, es que San Agustín, es, es así, iba a decir yo, es genial, dice, ya veis como las palabras, es de necesidad, que yo me halle, en las cosas, de mi padre, no las dijo, para significar, vosotros no sois mis padres, sino, para darnos a entender, que los padres aquellos, lo eran, desde un tiempo, eran padres, en la vida, terrenal, y el padre, lo era desde la eternidad, el padre eterno, lo era desde la eternidad, los padres aquellos, eran, del hijo, con mayúsculas, y sabiduría, y poder del padre, por quien, el padre, el padre Dios, dio ser, a todas, las cosas, es decir, a pesar, de que, eh, Dios padre, era, padre del hijo, en cuanto, Dios, Dios eterno, eternamente padre, San José, y la Santísima Virgen, dice, San Agustín, lo eran, en cuanto, padres, del hijo, del Dios, encarnado, del verbo, encarnado, de la sabiduría, y poder, del padre eterno, con lo cual, hermana, aquí podemos sacar, una conclusión, y esto, yo creo que le va a gustar, porque va a poder decir, su super frase, que estoy extrañando, hasta ahora, eh, si San José, tiene, mandato, de papá, sobre Jesús, y Jesús, es Dios encarnado, la sabiduría, y el poder, de Dios, eh, quiere decir, que San José, manda, sobre el poder, de Dios, por lo tanto, le dejo la conclusión a usted, pues sí, en ese sentido, pues claro, o sea, si, si, el niño Jesús, vamos a, vamos a decir, él, como Dios, podía haber venido, grande, a parecerse ya, adulto, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y de hecho, así lo esperaban, incluso muchos judíos, muchos judíos, creían que iba a venir así, ya adulto, ¿no? Claro, exactamente, y entonces, pues, y sin embargo, quiso venir a través de una familia, mucho también tiene que ver eso, y la enseñanza que tiene, porque aquí, eh, él venía a la tierra, pero, de carne y hueso, o sea, un niño normal, entonces, al venir de un niño normal, o sea, de venir un niño normal, pero, a través de una madre, esa madre, esa madre, no podía estar sola, porque imagínense, en ese tiempo, todo lo que hacían, y a veces, algunas que cometían alguna falta, le tiraban pedradas, y todo lo que le hacía, y él tenía que venir de una familia, porque si no, cómo, cómo nos iba a demostrar a nosotros lo que él era, venía de una familia, y esa familia estaba, pues, precisamente, conformada por un padre, una madre, y el hijo, pero ahí está la virgencita, con eso, por eso es que San José, cuando vio que esto era tan grande, y él en medio de su humildad, ¿qué yo voy a hacer en todo esto? No es imposible, no, no, yo, yo no merezco nada de esto, y además, ni entiendo nada de esto tampoco, y, ¿qué yo voy a hacer con esto, así tan grande, con este misterio? No, yo mejor calladito la boca, me doy media vuelta, y me voy a ir saliendo despacito, porque yo no hago nada aquí, pero cuando le escucha la voz de papá Dios, que le dice, sí, José, usted se queda aquí, porque tiene que cuidar a mi nene también, es mi hijo, usted con su esposa, la Santísima Virgen María, y es su esposa, es su esposa, bueno, entonces, a cuidar a ese nene, y todo el mundo venía a conocer al nene, y ellos allí, pues en San José a un lado, y la Virgen al otro lado, pero ellos dos sabían perfectamente, cómo había sido el suceso, ese caso, y los ángeles, cantándole del cielo, que ya estamos muy cerca, para Navidad, cuando se canta esas canciones tan bonitas y preciosas, pues sí es que se parecen a ellos, pero ahí San José es grandioso, grandioso, en ese sencillo, de la humildad y la sencillez, si el santo abandono, para hacer la voluntad de Dios, cómo lo hago, cómo actúo, de lo más natural que puede ser, pero yo, esto es increíble para mí, inmerecido para mí, pero Dios lo quiere, y por eso, esa es la parte que a nosotros, mucho nos falta, y tenemos que aprender de San José, no es que, ay, claro, claro, sí, como yo lo hago, como lo esto, uy, 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 ya me siento el más más, la más más, no señor, estaba haciendo la voluntad de Dios, aún, haciéndose fuerza, porque él decía, esto es demasiado para mí, entonces, esto es un misterio que yo, qué hago, qué pinto, yo aquí, en medio de una inmaculada, y del Hijo de Dios, señor, por favor, ¿en qué me pone? Estoy tranquilito, que yo le voy a dar la gracia. Y yo estoy pensando, cómo, o sea, cómo San José teniendo, ahora mismo, porque ahora sigue teniendo ese poder, sobre el niño de Dios, porque evidentemente, Jesús le sigue amando ahora en el cielo, como le amó en la tierra, ¿qué pasaría, si uno dice, bueno, sí, esto será así, pero, bueno, yo, devoto de San José, eso me parece muy bien para la hermana Natividad, pero, yo soy un balonazo, pues, yo no voy a estar ahí, con esas chucherías, de ponerme con esas devociones, mujeriles, ¿qué le parece? Sí, sí, muy bien, mujeriles, claro que mujeriles, sí, mujeriles, y el niño Dios, ¿qué cuando creció? A ver, porque le enseñó a trabajar en su mismo taller, cuando creció, y él le decía, papá, ok, ese niño Jesús, ese niño Dios, ese que va a dar su vida, por amor a nosotros, le dijo a San José, papá, y no solamente le dijo a San José, papá, sino que en las cosas de la casa, él aprendía de su papá, su papá, su papá le enseñaba, obedecía a su papá en las cosas que eran de la casa, a su papá de la tierra, a su papá putativo, como dicen algunos, pues, sí, él, le obedecía a su papá, pero, ¿por qué? Porque papá Dios le había dado ese encargo, así tenía que ser, se lo buscó a ese San José, purísimo, santísimo, y se buscó a esa santísima Virgen María, la más pura, inmaculada, y cuidado, hermano, cuidado, hermano, con decir cosas que no debes, ¿eh? Porque a veces se oyen por ahí cosas muy dolorosas, y de eso, cuidadito, cuidadito, porque la Santísima Virgen María, solo es madre del niño Jesús, y si quiere decir, no, tuvo más hijos, pues por último te digo, sí, todos nosotros somos sus hijos, y ya, pero, carnal, solo el niño Dios. Eso es. Y, y ese es un punto, es un punto importante, es un punto que tenemos, tenemos que ir aprendiendo, poquito a poco, para, para poder, lograr, comprender, el mismo Jesús, llamaba papá, a San José, y no le decía, eh, José, o papá adoptivo, o, no, no, le llamaba Abba, papá, así como llamaba Abba, padre, con mayúsculas, a su padre Dios, de la misma manera, y aprendió muchas cosas de José, y, la función del varón, en el pueblo judío, sobre todo, para la enseñanza del varón, era fundamental, porque la fe, la aprendía, el niño varón, de su papá, porque recordemos que, eh, la entrada en la sinagoga, la entrada en el templo, dentro del pueblo judío, tenía, distintas categorías, las mujeres, permanecían, detrás, los varones, eran los que entraban, en la sala, donde se hacían las lecturas, los varones, eran los que podían, eh, también participar, de una forma activa, eh, tenía, una presencia, muy importante, en la formación, paterna, la vida del niño, y por eso, eh, qué cosa tan bonita, pensar, en San José, como papá, del niño Jesús, nos vamos a ir a, a una pausa, la segunda pausa, estamos con un programa pregrabado, por eso no hay reporte de sintonía, pero no se vayan, enseguida volvemos, NS, 30 años, Sembrando Esperanza. Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, un corazón solitario, que se alimenta de amor, es un corazón paciente, es un corazón amigo, que habita en el olvido, el corazón de tu Dios, es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma, de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea, una tarde en el calmaño, y que ahora desde el sagrario, tan solo quiere tu amor, decida a todos que vengan, a la fuente de la vida, que hay una historia escondida, dentro de este corazón, decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maú, es el corazón que al joven, rico amó con la mirada, y que Pedro perdonaba, después de la negación, es el corazón que al joven, es el corazón en lucha, del huerto de los olivos, que amada a sus enemigos, hizo creer al ladrón, es el corazón que salva, por su fe a quien se le acepta, que mostró su herida vieja, al apóstol que dudó, decida a todos que vengan, a la fuente de la vida, que hay una historia escondida, dentro de este corazón, decirles que hay esperanza, que el dolor tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro, lo encuentras en librerías testimonio. Muy bien, ya estamos con ustedes otra vez, en el José Fino. Lo que me faltó fue, estirar la mano, vamos a estirarla ahora, vamos a pedir, porque hay que pedir, pedir y se nos dará. Nosotros creemos en la providencia, ustedes saben, este programa, perdón, este programa, este canal, esta radio, no tienen, me salió aquí el cuello, mientras me estaba arreglando hoy el micrófono, no tienen pauta publicitaria. Esta publicidad de que pasamos de testimonio, evidentemente, es como quien le fuera a cobrar a su hermano, por darlo a conocer, evidentemente no lo hacemos, y son, son de nuestra, de nuestra familia espiritual, y con gusto les damos a conocer, pero, es importante, que tomemos conciencia, como cristianos, de que hay que apoyar, a los medios de comunicación, que dan a conocer nuestra fe. En ese es uno de ellos, nosotros somos la plataforma, que ahora, en este momento estás escuchando, o estás viendo, y que seguramente algún bien te hace, y por eso nos sigues, pues, ¿por qué no apoyarnos, para poder seguir adelante, con esta labor de evangelización, para poder llegar a más personas? Te invitamos también, a que des a conocer este programa, que lo compartas con tus amigos, con tus contactos, pero además también que nos ayudes, lo ideal sería, que te hicieras socio colaborador, y que todos los meses, nos hicieras llegar tu ayuda, porque eso nos va a permitir, seguir adelante, hay tantos gastos, no solamente los sueldos, del personal que trabaja con nosotros, o los gastos de los servicios, que tenemos que pagar, luz, internet, etcétera, tenemos también que ir renovando equipos, tenemos también que ir reparando equipos, y todo eso tiene un costo, ahora mismo nos estaban proponiendo, aquí en Cusco, darnos una radio FM, y no hemos podido acceder a ella, porque no tenemos recursos, y por qué no tenemos recursos, pues porque tal vez hace falta más empuje, con corazones generosos como el tuyo, para recibir mayor cantidad de ayuda, te invitamos, ponte en contacto con nosotros, lo puedes hacer, aquí en Cusco, a ver nena, si me pones los teléfonos, aquí en Cusco, puedes llamar, no, los teléfonos de NSE, hija mía, muy querida, aquí en Cusco, puedes llamar a 974-796-175, 974-796-175, en Arequipa, 945-413-888, 945-413-888, y en Lima, 949-732-878, 949-732-878, si nos ayudas, no van a ser solamente 30 años, sembrando esperanza, sino será toda una vida, juntos, sembrando esperanza, continuamos ahora, y nos vamos a dar un salto, nos vamos a, nos vamos en el túnel del tiempo, hermana, qué le parece, hacia atrás, estábamos usando hasta ahora, el Josefino, de este mes de octubre de 2023, un mes que, bueno, el mes pasado, porque ya estamos en primero, el primero de noviembre, pero nos vamos ahora a 2019, nos vamos incluso antes de la plandemia, imagínense, octubre de 2019, cuando ya la plandemia estaba sonando, por algunos lugares, y nos vamos a la vida de la Beata María de Jesús López, que es Carmelita, y su devoción a San José, como buena hija, de la madre Teresa, de Santa Teresa la Grande, dice, la insignia de Beata María de Jesús fue una de las hijas más preclaras de Santa Teresa, y una de sus compañeras más santas, Santa Teresa la tenía en una alta estima, y con ella fue muy devota de San José, en su toma de hábito, esta Beata, vio presentes a Jesús, a su madre Santísima, y al glorioso San José, que extendía sobre ella sus brazos, y le hacía tiernas caricias, esta fue la primera vez que se aparece el santo en su vida, que tal devoción, hermano, usted todavía no ha tenido visiones de San José, o no la quiso contar por humildad, no quiero yo aquí ponerla en un brete, ni mucho menos, si quiere seguir en la humildad de ocultar las visiones, no nos la cuente. No, en realidad, pues si esto es maravilloso, ciertamente él, cuando quiere se hace el encontradizo, pero en alguna oportunidad, sí, me he soñado con él, será, diría yo, en los momentos que estaba conmigo, que ya viene miércoles, que nos toca el José Fino, que tiene que salir muy bien, que tenemos que a través de este programa, tratar de que las personas, se animen a ser devoto de San José, por todos los atributos que Dios le ha dado, etcétera, 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 ¿no? Pero, pues así como ella, con esta cosa, pues mira, Dios a cada uno le da como él, mejor le parece, pero ya bastante tenemos, con nosotros tener un programa dedicado, a este tremendo santazo, como es San José. Así es, y fíjemos, no que no dejaba pasar días sin rezar a San José, y sus siete dolores y gozos, y el miércoles de cada semana, y el diecinueve de cada mes, le consagraba todas sus obras ordinarias, y meditaba los episodios de su vida. Hermana, esto también ya nos hace meditar a nosotros, o pensar a nosotros, o mejor, hacer un examen de conciencia, y decir, bueno, yo le rezo todos los días a San José, yo me acuerdo de San José todos los días, o los días importantes, los miércoles, los días diecinueve, me acuerdo de él, porque es de personas que aman acordarse de los amados, ¿no? Por supuesto, claro que sí, y a ver, si yo me recuerdo de él, cuán mayor es que él se está recordando de mí, y sin embargo, pues ahí recién yo vengo a caer en la cuenta, es verdad, tal cosa sucedió, tal cosa sucedió, tal cosa sucedió, yo tengo de eso, pues ya, cuántos testimonios, ya los he hecho muchas veces, pero este lo voy a volver a repetir, porque me encanta, sinceramente, uno de los más grandes regalos que me ha hecho San José, cuando estaba ahí, y de eso puede dar testimonio el mismo padre Alberto Llavilla, porque con él estaba yo en Puerto Rico, cuando al pobrecito lo dejaba yo sin coche, para que él pudiera ir a algún lado, porque yo tenía que ir hasta la parroquia, y quedaba bastante leguito, y fíjense cómo le pedimos a San José, que nos ayuden, y nos empezaron a ayudar, efectivamente, algunos colaborando, tal, 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 y hubo un señor generoso, que nos dijo, mire, hermana, deme todo lo que le han dado hasta este momento, que yo le voy a poner lo que falta, y váyanme lo que falta, porque allá es en dólares, y total, estamos ahí, y yo pidiéndole a San José, es que San José, necesitamos un carro, mire el padre, cómo, cómo yo le voy a quitar el carro al padre, si él es el que lo necesita, el carro, y así, pidiéndole, 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 hasta que llegó, por lo menos creo que, como unos tres meses, más o menos, de repente, nos llaman por teléfono, ya puede venir a recoger su carro, ya está aquí, así, pero no lo pude creer, mire inmediatamente, mire inmediatamente, el día, miércoles, ay no, ahí está San José, miércoles, que lo dedicamos a San José, ahí está San José, me fui a la parroquia, rápido, contentísima, por supuesto, y resulta que el padre, también había pedido, un carrito, para transportar, a los niños, de la parroquia, fíjese usted, que San José, no solamente, trajo el coche, para una servidora, sino también, para el padre, ya vi, ya que se le puede dar testimonio, también, lo trajo también, para él, estaba ahí un poquito amarradita, la puerta, como fuere, pero para cargar todos los niños, pero cuando yo llegué, y me dice, me dice el señor, mire, mire, súbese al carro, precioso, está lindo, claro que sí, le digo, dele la vuelta, y yo le doy la vuelta, al carro ahí, para mirarlo por detrás, y cuando veo la placa, ay, me quedé, dije, no, no, yo no me puedo subir a ese carro, no, 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 y el señor me queda mirándose como, pero cómo, él me diría, tanto esfuerzo hecho, para conseguir el carro, entonces, y ahora usted me va a decir, que no se puede subir a ese carro, y yo le digo, no, espere un momentito, me fui a la capilla, traje la imagen de San José, abrí la puerta, y dije, él tiene que subirse, primero que yo, ¿por qué? Porque la placa decía, nada más y nada menos, que decía, el dueño, digamos, del lugar, donde se había comprado el carro, se llamaba justamente, José, el lugar donde él había comprado el carro, esa factoría tenía el nombre de José también, eso es tremendo, yo, la verdad es que, yo dije, aquí con su rúbrica todavía, lo único que hubiera faltado, lo único que hubiera faltado, que la placa fuera PP, ¿no? Sí, ya, y que tengo un 19 de promedio, no, 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 San José, es que pone una rúbrica, yo me quedé, pero la verdad es que, me quedé fría, helada, como dice uno, de la impresión, no de la impresión, sino de, de decir, no sabía con qué palabra decirle, gracias, San José, pero es que, con tu rubrica y tu firma ahí, y él, bien puesta ahí el nombre, Pepe Abad, todavía se apellidaba, mire, Pepe Abad, ni siquiera era José nada más, sino Pepe Abad, o sea, el superior de la comunidad, así se llamaba, el que, no, 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 eso es increíble, para que vean, y estos, estos casos, los contamos, para que ustedes vean, que verdaderamente, ah, no, claro, como la hermanita es de bota de San José, claro, pues se lo hizo a ella, por supuesto, no, aquí está abierto, ustedes mándenos también, los favores que hayan recibido de San José. Exacto, y si no les hace favores, nos avisan, por favor, para, para programarnos también, verán que, el día de su fiesta, y ya con esto terminamos, porque ya se nos fue el tiempo, el día de su fiesta, recordando, la muerte preciosísima del santo, acompañado de Jesús y María, y meditando la gloria que tendría en el cielo, se inundaba de santa alegría, y andaba como fuera de sí, justamente por esto, por morir en los brazos de Jesús y de María, es San José también patrono, de la buena muerte, de la buena muerte, de la buena muerte, y pues, hasta aquí llegamos, porque, ay, tentaba por ganas de estornudar y no podía, hasta aquí llegamos, porque se nos fue ya el tiempo, hermana, vamos a hacer la oración de San José, esa oración que, que tanto nos ayuda, y nos, nos fortalece, para ponerlo a él, como, como protector, y le decimos, San José, fiel custodio, del hijo de Dios, hecho hombre, con humildad te suplicamos, no sacistas, desde el cielo, tú que eres dispensador, de las gracias, del rey de reyes, reparte, sus milagrosas bendiciones, entre los que, te amamos, y puesto que tienes el poder, de hacer posible, las cosas que a nosotros, nos resultan imposibles, ven en nuestra ayuda, y concede paz y alivio, a nuestros corazones, Santo Patriarca, José, ruega por nosotros, amén, 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 hermana, muchísimas gracias, de verdad, por este programa, eh, no, al contrario, aquí estamos, pues, para, ustedes dirán, pero la hermana, dice que dice que dice, San José, pero es que lo digo, precisamente, para que ustedes, también se muevan, a ser devotos, de San José, porque la verdad, es que, San José, no, es, sordo, sordo, y ustedes, le hacen una petición, algunos podrán sospechar, que es mudo, pero sordo, no, como no se conserva, palabra de él, en la Sagrada Escritura, pero no era, ni mudo, ni sordo, eso hay que tenerlo en cuenta, claro, si no, no lo dan el momento, porque no nos conviene, en ese momento, pero él, si está pendiente, de nuestra necesidad, gracias amigos, por haber estado ahí, por habernos acompañado, hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio, de José Fino, que tengan todos, un feliz día, de todos los santos, y mañana, Dios mediante, no dejemos de rezar, por nuestros difuntos, mañana si, estaremos Dios mediante, en vivo, y en directo, hasta aquí, nuestro programa de hoy, no se olviden, NSE 30 años, sembrando esperanza. Gracias. Gracias por ver el video.